Sobre un espacio libre, soportando una doble cúpula recubierta en el exterior por una lámina de cobre. Cada jornada resguarda los conjuntos estructurales creados por la política. Las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes robertas. En la zona de la ciudad, salen de algunos de los principales revolucionarios. De Nostiano Carranza, Plutarco Díaz Galles, Francisco I. Madero y del presidente Lázaro Cárdenas de Río. Parada Monumento a la Revolución. Parada Monumento a la Revolución. Durante 1910 y 1920, México fue escenario de una serie de luchas y revueltas conocidas como la Revolución Mexicana. Estas luchas intentaban transformar el sistema político y social representado por Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana que contribuyó a formar el México de hoy, consistió en una serie de guerras y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares, estuvieron sucediendo en el frente del gobierno de la Nación. Por su permanencia en el poder por más de 30 años. En el sótano del Monumento a la Revolución, se encuentra el Museo Nacional de la Revolución. Gracias.